¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un videazo, ¿vale? A un juegazo, bienvenidos a Sea of Stars. Diría que el RPG más esperado del año, aunque, a ver, Final Fantasy XVI, ¿es que Final Fantasy XVI? ¿Cuánto tiene RPG? Una puta mierda, ¿no? Sí, yo diría que el RPG más esperado del año desde hace bastante tiempo. Se ha llevado notasas, ¿vale? Hace ya un par de días que han salido las notas de este juego. En Metacritic tenía un 90, creo. En OpenCritics tenía un 95. En páginas como IGN y todas estas le da un 9, 9, 9, 10, 10, 10. O sea, por lo que he visto, es un juegarral, ¿de acuerdo? Es un juego que recupera la esencia de los RPG clásicos, sobre todo de la Super NES, de Chrono Trigger y demás. Y es maravilloso, ¿vale? Por lo que estoy leyendo, es absolutamente maravilloso. Pero antes de empezar y antes de seguir hablando del juego, que por cierto, voy a hacer una serie. Si estás viendo este primer vídeo, ya hay el segundo publicado en el canal secundario, así que pásate por allí, te lo dejaré en la descripción. Primer episodio de aquí, segundo en el canal secundario y terminaré la serie allí. Pensaba hacerlo en directo, pero no sé hasta qué punto a la gente le gusta este juego en directo. En fin, da igual. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría hablaros. Tengo que hacer una promoción de, ya conocéis, Instant Gaming, que es uno de mis partners. Sale por aquí abajo. Tenéis el enlace en la descripción, es una página de claves, ¿de acuerdo? Que compran al por mayor a los diferentes desarrolladores y venden mucho, mucho más barato que en Steam, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, Armored Core, que acaba de salir de From Software a 45 pavos. Lo tengo por aquí. No, mentira, esto es el Game Pass. El Armored Core a 45 pavos. Tenéis el Hammer Watch 2, que lo estoy jugando en canal secundario a 16. El Bluff Emblem 2, que acaba de salir, lo tenéis a 21. En Steam está a 30, creo. El Bramble de Mountain King, que es una maravilla de juego al estilo Little Nightmares, que, por cierto, anunciaron el tercero, a 14 pavos. O sea, es una locura, ¿vale? Tenéis una cantidad de ofertasas impresionantes. El Remnant 2 lo tenéis a 34. El Ratchet & Clank lo tenéis en 39. En fin, que hay maravillas. Y el Game Pass, que, por cierto, donde está el Sea of Stars, está el juego en Game Pass. El de 6 meses, en Europa, desgraciadamente, lo tenéis a 46. Así que, no tenéis excusa. Si queréis comprar cualquier juego, hacedlo a través de mi enlace que tenéis en la descripción, ¿vale? Yo lo agradezco de corazón y te mando un besito. Y ahora sí, vamos a jugar a Sea of Stars, ¿de acuerdo? Recordad, capítulo 2, ya publicado, canal secundario. Una partida. ¡Qué ganas le tengo! Jugué la demo, la traje hace un par de meses y me encantó. Advierto, es un RPG clásico, al estilo de los de la Super NES. Hay diálogo, ¿vale? Sea of Stars tiene dos personajes principales. Eres el que quieres que lidere el grupo. Esto se puede cambiar más adelante y no afecta la historia. Pues, Valere. O sale, son dos hermanos, por cierto. Son dos hermanos que tienen poderes opuestos. Uno de la luna y el otro del sol. Valere es una monja que nació en el solsticio de invierno. Sigue las enseñanzas de la diosa Guardiana Luana. Un bailarín de la espada que nació en el solsticio de verano. Sigue las enseñanzas del dios Guardián Solen. Yo voy con Valere, ¿vale? En los juegos me gusta ser protagonista femenina. Me encanta. ¿Vale? Debe ser ese Herier de mi mente más remoto que quiso ser mujer. Yo que sé, me gustan las chicas, tío, en los videojuegos. Estás en los archivos grandiosos, aventurero. Supongo que la curiosidad te trajo aquí. Un rasgo importante, sin duda. Igual te un pelín bajo, ya lo subiré. Subió el archivista, un inmortal versado en las artes de la alquimia. El pixelares. Aunque es posible que ya lo supieras. Tras pasar miles de años catalogando los muchos acontecimientos de incontables líneas temporales, he decidido volver a meditar sobre lo que he visto. Durante mis reflexiones acerca de las historias que llenan estos libros y pergaminos, tuve una epifanía. Parece ser que en mi premura, pasé por alto precisamente lo que esperaba encontrar. De modo que quiero repasar una historia especial, una que merece un testigo. Y si la noche de los tiempos me permite hacer una ligera modificación, el rayo de esperanza que una vez se ofreció podría aún fructiferar. Así que camina conmigo esta noche y exploraremos la historia de una intensa aventura. Sobre magia y engaños, sobre amistad y maravillas. Pero sobre todo, una historia de heroísmo. Una que en mi opinión te proporcionará una información valiosa para encontrar una solución a los estertores del Fleshmancer. Ahora estoy un poco perdido entre todas estas líneas temporales y sus sutiles variaciones, pero conozco una perfecta como punto de partida. ¿Qué tenemos ahí dentro? Sí, nuestra historia empieza en un mundo que el Fleshmancer visitó seis generaciones. Causó un gran caos y dejó una marca que todavía debemos purificar del todo. En algún lugar de la isla Bruma Eterna, dos valientes niños del solsticio van a conocer un espíritu inmortal para convertirse en guerreros del solsticio de pleno derecho. Deben aprender a usar magia sin usar magia. Y hay que empezar la historia, ¿no? De Belére y... ¿Cómo se llama el otro? Voy a subirle un poquito el volumen, ¿no? Un toquecito a cada cosa. ¿Puedo poner pausa? Camino de montaña. Vale, todavía no. Qué bello, tío. Y hay algo ahí a la derecha oculto, ¿eh? Belére. Estupendo, hemos llegado al camino de montaña. Por ahora todo bien, sale. Con que el ancestro de la niebla vive por aquí, ¿no? ¿Crees que es una prueba más? Podría ser, pero lo prefiero quedarme de brazos cruzados en la academia. Y cosiendo. Miradme que eso se ha acabado. Esforzaos. Pues la voluntad que le dejáis será vuestra única defensa en momentos de necesidad. Aunque las lecciones que aquí enseñamos os parezcan una pérdida de tiempo, algo en vuestro interior desea aprender. Se parte en el culo. Oye, el sol se pondrá pronto. Deberíamos montar el campamento. Dividámonos para buscar un buen sitio. Voy a subir el volumen, ¿vale? Que está muy bajito. Voy a explorar un poco. ¡Eh, voy a ir que arraso! Vale, puedo... No, no puedo hacerlo aquí. Empieza así directamente, ¿no? Tenemos que atacar, habilidades, objetos. No tengo objetos, no tengo habilidades. Atacar. Hay una forma de ser crítico, ¿eh? Cuando pegas. Hostia, me ha pegado el doce, loco. Me ha dolido eso, ¿no? Poder, martillito, sol, martillito. No me acuerdo qué significaba eso, ¿vale? Muerto. Brugave no bromeaba. Estos ya parecen más fáciles de vencer. Veamos a dónde nos lleva esto. Ajá, opciones. Chicos, audio. Mejor, ¿no? Mucho mejor, cabrón. Trepar, saltar. También puedo ir por este lado. Sara tiene este lado bajo control. Iré por la derecha, ¿vale? La inscripción se ha desgastado, pero definitivamente menciona un rito que te paso para los niños del solsticio. El asistro de la niebla. A ver si hay secretos por aquí. Hay que explorar bien todo, ¿eh? Porque el escenario tiene muchos recovecos. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa, coño? ¿Puedo pelearle? Seguro que le peleo ahora más adelante, ¿no? Aún no tengo nada de esto, ¿no? Atacar. Había una forma de, al atacar, a ser crítico. Supongo que te lo explicarán más adelante. ¡18! Es duro, ¿eh? Probemos esto. ¡Toma! ¿Vale, has encontrado algo? Un camino sin salida, ¿y tú? Nada digno de mención, aunque está claro que el camino de la cima es por aquí. El sol se está poniendo. Vamos, encendería una hoguera. Ahora mismo voy. Estoy haciendo comer más agujas de tomate. Pulsar para desplegar escaleras de cuerda. Ajá. Ok. Por ahí no puedo subir. ¿Por aquí puedo saltar? No. Vale, esto es para volver atrás, entiendo. A ver, ¿dónde puedo ver...? Vale, aún no está ni siquiera el menú de los personajes ni nada. No ganas experiencia. Tutorial. Esto, tutorial por ahora. Mira, un pajarito. No sé si habrá objetos ocultos aquí en este tutorial. Yo creo que no, ¿no? Tía, vaya caminata, cabrón. Me estoy pegando. Vale. ¿Aquí hay algo? Negativo. Un bicho ahí. Como mola, ¿eh? Es preci... Es precioso el juego, tío. Por ahí ni nada, ¿no? Me pego contigo. Habilidades. Lunerang. Proyectil de magia lunar que puede rebotar en varios... Este está guapo, ¿eh? Pulsar para desviarlo. Y cuanta más veces lo desvíes... Más daño hace, ¿eh? Soy un máquina. Vámonos. Lo he reventado, coño. Cuanta más veces lo desvíes, más daño le realiza... Porque más golpes se lleva, ¿sabes? Otra cabra de esas, coño. Vale. Ahí pitaréis, gente. Nah, juega real, tío. Pero no supera la cara que se te quedó la primera vez que intentaste aplastar una esfera solar. Todavía puedo escuchar al director regodeándose. Como he dicho, ya estáis prestados atención cometiendo la imprudencia de golpear un proyectil con la palma de la mano. Bueno, aprenderéis la primera regla de la magia solar. Digo, ya sí la aprendiste, ¿eh? Ah, sí, ya la primera. ¿Alguna vez has de menos esos años? Antes de entrenar, cuando éramos críos. Siempre soñándonos despiertos y metiéndonos en líos. Y cometiendo errores. Lo siento, Valerio, no era mi intención. Está bien, comprendo que no quisiera venir con nosotros después de lo que pasó. Es solo que me hubiera gustado que se despidiera, ¿sabes? Después de 10 años sin verle el pelo, como mínimo, a saber que está bien. Y que seguimos siendo amigos. De todos modos, porque tuvimos que precipitarnos. Gar. Igual es otro de los compañeros, ¿no? El gordito, el que cocina. Hace 10 años, en el pueblo de Cunaluna. Mi arma será algo que golpee muy fuerte. Y yo cogeré una rápida. Seremos imparables. Perdón, ¿eh? Imaginaos todas las maravillas que encontraremos cuando salgamos a la isla Brumeterna. De la isla, perdón. Quiero verla a la durmiente. ¿Qué es eso? Nunca habéis oído hablar de la durmiente. Cuentan las leyendas que es una serpiente gigantesca que lleva durmiendo enroscada alrededor de una montaña desde antes de que hubiera historiadores viajeros para documentarlo. Venga ya. Que sí, y también es súper peligrosa. Pero no os preocupéis, no se puede despertar. ¿Por qué? Ya basta, ¿vale? Al parecer la montaña tiene agujeros y el viento sopla por ellos. Lo que hace sonar es una melodía que la mantiene dormida. Toma ya. Yo también quiero verla. Es la campana. Erdina y Blue Grave han vuelto. Rápido, a lo mejor les alcanzamos antes de que vayan a la academia. ¿Es que hace esto? Para guardar la partida, entiendo, ¿no? Niños del solsticio. Nivel 1, oro 0. Tiempo tal que una luna. Vale. ¿No creo que si estás oculta por aquí? No. No hay inventario todavía, no hay nada. Ok. Nada, los escenarios son preciosos, tío. ¿Tú quién eres? Eh, jóvenes. ¿Seguís jugando en esa cuadecita de abajo? Vale. Supongo que aquí venderemos más adelante seguro en el juego, ¿sabes? Estos cultivos son nuestra principal fuente de alimento. El trabajo es duro, pero todos los días cuando comemos juntos me doy cuenta de que vale la pena. Qué bonito, coño. No sé por qué estoy yendo. Espero que no os estoy metiendo en líos otra vez. Gar supo que es el de al lado, ¿no? El amigo. No vi el nombre. Creo que sí, ¿no? No puedo subir por ahí. ¡Eh, esperad! ¡Uh, cinemática y todo! Ese por Grave y el otro, ¿no? ¡Bru Grave! Por ahí nos encontramos. ¿Otra vez estáis jugando en vuestros contentos secretos? Estamos entrenando. Creo que ya puedo usar la magia. No me digas. A verlo. ¡Guau! Acerca te sale. Abre la mano y concéntrate. Y tú, ¿y tú qué? ¿Valere? ¿También has estado entrenando? Todos los días. Fijo que ahora soy más fuerte que tú. Seguro que sí. Pues venga aquí. Le metí un codao a la tía. ¡Pum! Sí, sí. Caray, calma. No pude informar al director sin me noqueas. ¡No! ¡Garl! ¿Ves? Ha sido increíble, Zey. O sale. Lo has conseguido. Guerra del Sosticio. Si habéis terminado de hacer de niñeras, venid a informarme. Ahora mismo, director. ¿Podemos ir nosotros también? Crean, una vez que entráis en la Academia Zenith, deseréis no haberlo hecho. Vamos, Brugraith. ¡Ah! ¡Ah, la luna llena! Ajá. Es verdad. ¿Queréis volver a la caverna prohibida? Ya lo intentamos y no puedo abrirla. Ya, pero la última vez dijimos que tal vez la runa se volvería más sensible con la luna llena. Seguro que funciona y Moren se quedará tan impresionado que aceptará entrenaros y por fin podremos salir de esta isla. ¿Y si en vez de eso se enfada ir a trazar nuestro entrenamiento? No, imposible. Bueno, nos preocuparemos por eso cuando lo abra. Es decir, si es que lo abro. Muy bien, vamos. ¡Cuna luna! Vale, aquí supongo que no puedo entrar, ¿no? Me han dicho que aquí no hay. Ah, vale, que no puedo hacer nada. Ok. Porque a veces van lento. ¿Veis? A veces como que se ralentizan. No sé por qué. Buenas tardes. Sé que queríais atrapar a Erlina y a Brugrey, pero se está haciendo tarde. Acostad pronto, ¿vale? Bueno, déjame explorar. ¡Oh, oh! ¿Por qué se ralentiza a veces? El personaje. Rarete eso. O sea, a mí... ¿Veis? Se ha ralentizado, ¿lo veis? Recordad, jóvenes, que el sauce celestial fue un regalo del gran águila. Tratadlo siempre con respeto. Este árbol, ¿no? Vale, no hay más por aquí. ¿Aquí ya entré? Sí, ¿no? Sí. Y por aquí arriba es donde vinieron estos dos, los guerreras del solsticio, que no me podré ir ni de coña, ¿verdad? ¡Ah, sí que puedo! Se van a meter en líos. Caverna prohibida. Si está prohibida es por algo. Vale, guarda. Lo hemos conseguido, es hora de parar a comer. ¿Qué? No tengo hambre. Sí, nos marchamos hace solo unos minutos. Mirad, no es una aventura de verdad si no comemos algo por el camino. Además, preparé algo especial para la ocasión. Esto. Qué rico, ¿no? Dejadle uno a él, ¿no? Sí que está bueno. En serio. Me alegro de que os guste. Es la mermelada. Usé un poco de savia del sauce celestial. Podría meterte en un lío por eso. Solo se archiváis. A ver, ¿cómo hago esto? Como herrina me enseñó, tal vez. Intenta abrir la mano y concéntrate. Tú puedes, Valeria. Y ahora es que aquí nos vamos a tener un lío. Y van a venir Lina y el otro a rescatarnos. Nos van a echar la bronca. Lo sabía. ¿Ha funcionado? Lo he conseguido. Por fin lo he conseguido. ¿Y ahora qué? El director habrá escuchado la campana. Esperamos a que aparezca. También podríamos entrar. Será nuestra primera aventura. Sí, así el director sabrá que no tenemos miedo. Esto es emocionante, vamos. Se van a meter en líos. Se van a meter en unos líos que flipas. Y puede que hasta los echen del pueblo, ¿eh? Hay monstruos, escondámonos. Cree que la Isla Bruma Eterna era segura. Supongo que solo con una luna lo es. Deberíamos volver, parecen peligrosos. Vale. Hostia, me la han liado. Cuidado, hay otro. Esto pinta mal, estamos rodeados. ¿Y si intentáis usar vuestros poderes? No estamos preparados para esto. Pues no sé, intentadlo. Vale, voy a concentrarme. Cuidado, están preparando algo. Valer, cuidado. Hostia, le ha sacado un ojo. ¡Garl, no! ¡Mi ojo! Me duele mucho, no veo. No hay salida. Está a punto de atacar otra vez. Con que erais vosotros, ¿eh? El director. Tan ingeniosos como imprudentes. Ya veo. Director, Garl necesita ayuda. Me siento mejor. Como cualquier niño normal nacido en Cunaluna, lo que Garl tiene que hacer es no meterse en los asuntos de los guerreros del solsticio. Lo siento mucho, director. Todo fue idea mía. ¡Ey! Da gracia de que el precio de esta elección fuera un ojo, jovencito. En cuanto vosotros dos, si tantas ganas tenéis de entrenar, os complaceré. Seguidme. Ha perdido el ojo, de verdad. No te olvides de tratar la herida y aliviar al pobre chico. No es de los que se quejan. Pero si vuelve a dolerle, envía a alguien a buscarme. Entendido, director. Pasaréis mucho tiempo sin ver a vuestro amigo. Si queréis despediros, hacedlo ahora. Yo. ¿No puede venir y quedarse con nosotros? ¿Cuánto es mucho tiempo? ¿Una semana? La impaciencia de la juventud. Se tarda años en entrenar como es debido a los guerreros del solsticio. ¿Años? Imposible. Pero. Tus amigos tienen mucho que aprender. Te sugiero que aproveches ese tiempo para refinar sobre lo sucedido hoy. Con suerte servirá para olvidarte la idea de implicarte con una carga que no es tuya. Chicos, no os olvidéis de mí. Jamás. Entraremos mucho para no tardar tanto. Claro, eso explica por qué tardaron como 10 años, ¿no? En poder verle. Bueno, en poder verle, que no la han visto en 10 años. Oye, a ver, grindeo en este juego. O sea, ¿podríamos tirarnos en un sitio farmeando un rato, subiendo niveles y demás? Espero que sí, ¿eh? Porque hay muchos RPGs que pecan ser lineales, ¿sabes? Y no te permiten explorar y grindear un poco y encontrar tesores ocultos. Y es como... Bienvenidos a la Academia Zenith. En este lugar de conocimientos estrellas aprenderéis todo lo necesario para convertiros en auténticos guerreros del solsticio. Llevas mucho tiempo esperando esto. ¿Cuándo empezamos? Mañana, aunque creo que deberíamos presentaros como es debido. Con cuidado. Ah, es la ciudad que se veía flotando, ¿no? En el mapamundi. Hostia, puta. Pero que si me caigo me mato. Viejo chocho. Bienvenidos al aula del cielo. Vaya, es preciosa. Percibe una resonancia extraña, como cuando abrí la caverna prohibida. Me alegro de que te hayas fijado. Acercarse a las estrellas ayuda a los nuevos reclutas a familiarizarse con su magia innata. Es muy prometedor que haya sido capaz de percibirla antes. Y por lo que me ha dicho Erlina, está él también. No fue más que una pequeña ráfaga. Ni se imaginan todo el potencial que tienen. Probablemente sea mejor así. Bien, durante los muchos años que pasaréis en la Academia Zenith, aprenderéis cuáles son los deberes de los guerreros del solsticio. Conoceréis la magia que estáis destinados a usar y el mal que debe eliminar. También aprenderemos a luchar, ¿verdad? Por supuesto. Pasaréis los días entrenando y estudiando, pero sobre todo cosiendo. ¿Cómo cosiendo? Suena aburrido. Oye, os aseguro que lo es. Pero es una tarea obligatoria. Todos los que se unen a nuestra orden empiezan a tejer su voluntad en un pedazo de tela, el elemento básico del guerrero del solsticio. Es su posición más preciada, pues garantiza la luz en los lugares más oscuros y es una medida de protección contra los esbirros del Fleshmancer. Pero antes debéis conocer vuestros deberes. Entrenad hasta que no os sintáis las extremidades y luego entrenad un poco más. Cuando tengáis el cuerpo y la mente llenos de potencial, crearéis un pedazo de tela mágica digna de las propias estrellas. Entonces os enviaremos más allá de la caverna prohibida a conocer el ancestro de la niebla, pues es el único que puede otorgar oficialmente el título de guerrero del solsticio. ¿Cocer? Soy consciente de que no era lo que esperabais, pero es lo que se requiere de vosotros por ahora. Años cosiendo. Eso es todo por hoy. Pasaréis mucho tiempo entre estas paredes, así que sentíos como en vuestra casa. A la izquierda está la sala de entrenamiento. Debéis presentaros allí a primera hora de la mañana. Justo encima está el pasillo de mis aposentos. Como es lógico, está prohibido el paso. Y a vuestra derecha tenéis los dormitorios. Asegurados de elegir una cama en armonía con vuestra magia innata. Vese a tu vistazo tranquilamente y luego id a dormir. Buenas noches. Ah, pero seguimos aquí, en el entrenamiento. A ver. Ah, ahí estáis. Moraine por fin ha decidido que estáis preparados. Obvio. ¿Por qué que hay? Que no hay nada. Tío, me raya un montón. Un bastidor lleno de armas de madera para entrenar. Me raya un montón lo que os digo. Que a veces el personaje se ralentiza. No sé por qué. A ver qué hay por aquí. Ah, no hay nada. ¿Y por el otro lado? Tampoco. Bueno, hay mucho más que hacer, ¿no? Qué bonito el... El... El pisarar del lugar, ¿eh? Aquí, evidentemente, no se puede entrar. ¿Veis? Se ralentiza. Recuerdo cuando Erlina y Brugrace tienen vuestra edad. No dejan de corretear. Qué vieja me siento ahora. Hay que elegir... ¿Esto qué es Hogwarts o qué? Aquí podemos guardar la partida. Dormitorios, no sé qué. ¿Qué hay por aquí arriba? Textos y tal, ¿no? Principios de costura. A tejer, cabrones. Venga. Solo es un montón de libros viejos. Y por aquí abajo las camas, ¿no? Esta es la cama para Thale, supongo. Para Thale. Los telares. Y estas son las camas para Valere, ¿no? ¿Ir a dormir? Dale. A ver si seguimos aquí por la mañana o nos cambian ya al presente. A la mañana siguiente, en la sala de entrenamiento. Vale. Buenos días, compañeros. Brugrace. ¿Tú vas a ser nuestro entrenador? Ya me gustaría. Erlina y yo nos marchamos mañana. Pero el director nos ha dejado hacer que vuestro primer día sea especial. ¿Estás listo para entrenar? Dale. Esto os vendrá bien. Espada de entrenamiento. Vara de entrenamiento. Vale. Pongámonos a ellos. Ah, correteando, ¿no? Uf. Tú puedes, Valere. No te rindas ahora. Nunca. Vamos, Zay. Sigue el ritmo. Hermano, esto es una tortura para dos chiquillos. Esto es un entrenamiento militar. ¿Qué pasa? 99, eso es todo por hoy. Lo habéis hecho genial. Uf. Menuda caña. Podéis tomaros un descanso. Erlina os espera en la sala, en la terraza, cuando estéis listos. Vale. Erlina, estás preparado. Os espera junto a la entrada de la academia. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué terraza, coño? Aquí abajo. Loco, no te ralentices. Eso lo... Eso... Van a tener que arreglarlo, eh. Aquí estáis. ¿Preparados para aprender magia? ¡Fusión! Debería sentir como si algo rascara un picor desde lejos. Concentrado es la sensación y obligado de acercarse. Creo que está funcionando. ¡Eh! ¡Qué susto! Casi lo tenía. También se me ha ido a mí. No pasa nada. Respirad lentamente. Soltad solo cuando sintáis que su corriente pasa por delante de vosotros. Si lo hacéis en el momento justo, se manifestará. A la de tres. Uno, dos, tres. Creo que lo he sentido. Hace cosquillas. Lo más difícil está hecho. Estoy segura de que os irá bien el entrenamiento. Pero una cosa más. Os enseña lo que os enseña el director. Recordad que esta es vuestra vida. Erlina. ¡Cáete la puta boca! Como ya has terminado de presentar los nuevos, reclutas los caminos de la magia. Te informaré sobre tu siguiente tarea. En cuanto a vosotros, ya es hora de que probéis ese costurero. Moveos. Un poco lento el inicio, ¿no? Pero bueno, como todos los RPGs. Y crear un pedazo de tela mágica digna de las primeras estrellas. Me parece mucho pedir. Ni siquiera sé qué forma debería tener. Por lo menos el director dijo que no nos saldría bien a la primera. ¿Qué pasa? Me aburro. Eh, la rebelde, ¿no? ¿Qué haces? Me iré a dar una vueltecita. La fucking rebelde esta. A ver. Tío, no te ralentices. Tuvo que cambiar de dirección para que se arregle. Sin más, ¿no? Una vueltecita, ¿a dónde? Ah, perdón. ¿Por qué no pueden qué? Lo he saltado sin querer. Y sabes que nosotros tres podemos ocuparnos del de la isla espectral. No los necesitamos. Prudencia, Arlina. No sabemos a qué amenazas tendremos que hacer frente en el futuro. El gran águila trajo a Valeria, sale acá a una luna. El director no es quien para cuestionar esas cosas. Y tú tampoco. ¿Y cuánto es suficiente? ¿Qué hay de Moyara? ¿Qué hay de los gemelos? ¡Prograve! No juzgues un sacrificio que no eres capaz de asimilar. Esta conversación se ha acabado. Estudiarán aquí mientras vosotros seguís con vuestra investigación. En el primer eclipse, después de que completen el entrenamiento, se unirán a nosotros para la purificación. Aprended todo lo que podáis hasta entonces. Pero... Vámonos, Prograve. Hmm. Ah. Y así entrenaron y cosieron durante días y luego meses. ¡Más rápido! Concentrados y luego soltad. Y cuando más se deja un morador a lo suyo, más fuerte se vuelve. Por eso es fundamental patrullar. Si dejáis que uno crezca demasiado, tendréis a un devoramundos entre manos. Y contra un enemigo así, ni siquiera podría una legión de guerreras del sorticio. Como retrasarlo, no hace más que aumentar las posibilidades de que aparezca un devoramundo, siempre debemos purificar al morador más fuerte que conozcamos. Director, si los moradores son inmunos a nuestra magia, ¿cómo los venceremos? Por eso las purificaciones siempre se hacen durante un eclipse total. Solo en esos momentos se revelan los puntos débiles de los moradores. ¿Cuántos moradores quedan? Solo uno, el llamado morador de la aflicción, pero no podemos estar seguros. El Fleshmancer podría haber plantado más semillas del mal antes de abandonarnos nuestro mundo. Por eso debemos estar siempre vigilantes. ¿Director? Sí, vale. ¿Qué pasó con el morador de conflicto? ¿Y quién es Goyara? Eso es todo por hoy. Una semana más tarde se escucha un sonido en la noche. Valere, despierta. ¿Qué pasa? Creo que hay una voz que viene de la entrada. ¿Qué hora es? ¿Qué más da? Vamos a echar un vistazo. Vale. Voy a guardar la partida por si acaso, ¿eh? ¿Cuánto llevamos media hora ya? Hostia, ¿cuánto llevamos media hora, coño? Un poquito más. Hasta acabar el entramiento, ¿vale? ¿De la entrada, dicho? Supongo que aquí, ¿no? Mira. Una nota. Huele bien. Hay una nota. Queridos Valere y Zeil, Carl. Si estáis leyendo esto, probablemente me han pillado. Escribo esta nota por si acaso, pero espero veros en persona. Os he preparado las galletas rellenas de mermelada de sauce celestial que os gustan. Ah. Sigue leyendo. Estoy haciendo todo lo posible para estar listo para marcharme cuando os graduéis. Mientras tanto, espero que vuestro entramiento vaya bien. Vaya, ahora que la plataforma casi ha llegado de arriba, puedo ver a Moren esperándome. Parece muy enfadado. Intentaré dejar el bote sin que se dé cuenta. Supongo que no podré volver a visitaros, pero me acuerdo de vosotros todos los días y estudiéis andoveros. Espero que os gusten las galletas. Vuestro amigo está el fin de los tiempos. Claro. Es el mejor. Vamos a subir al disco a comer galletas. Un bote de galletas. Qué vistas, eh. Estas galletas están de muerte. No me puedo creer que Gara estuviera ahí. Lo he hecho mucho de menos. Por lo menos está bien, después de lo que le pasó a la caverna. Conociéndolo seguro que he estado sonriendo al día siguiente. Probablemente. No podemos permitir que algo así vuelva a suceder. A este paso parece que nunca coseremos algo suficientemente bueno para el ancestro de la niebla. Lo haremos. Solo tenemos que seguir entrenando duro. Y así entrenaron y cosieron durante años. Y luego entrenaron y cosieron un poco más. Son más mayores ya. Hasta que un día... Sale, lo tengo. Yo también lo percibo. Espera. Creo que yo también. Vamos a ver el director. Eh... Está en OPE, ¿no? Ahora tengo el menú de los personajes. Valere y Sale. Equipar. Bar de entrenamiento. Nivel 1. Vale, habilidades, objetos. No tengo el bote de galletas. Está vacío, ¿no? Vale, pues lo voy a dejar aquí, gente. Aquí es donde empieza ya la chichilla que nos dan el menú y tal. Posiblemente haya pelea. Así que eso. Para el capítulo secundario que lo tenéis. Capítulo secundario. Capítulo 2 que lo tenéis en el canal secundario. En la Assistant Gaming también en la descripción. Pero si quieres comprarte algún jueguillo más barato con Steam. Y poco más. Espero que te haya gustado el vídeo. Te veo en el canal secundario. Lo tienes abajo también en la descripción. Chao. Gracias por ver el video.